Bloop, bloopis, bloop, bloopis, bloopis, llegan las babies, bloopis, para ayudar a las mermes, el mundo marino hay que salvar, con las perlas mágicas lo conseguirán, Pentaclus no nos lo impedirán, bloopis, ¡comienza la aventura! Juntas salvaremos el mundo marino. ¿Seguro que con estas algas se puede hacer una red? Pues claro, son las más fuertes de todo el mar Zafiro. Cuando esté acabada la red, solo hay que pensar algo para que Pentaclus caiga en la trampa. ¡Sí! ¡Y recuperaremos la perla de la oscuridad! La verdad es que desde que se crearon las dos perlas y Pentaclus se llevó una, no ha parado de molestar. Una red, dices, con lo grande que soy. Nuestros amigos tardan mucho en recolectar las algas para hacer la red. ¿Y si salimos? ¡La perla de la luz hay que proteger todas juntas! Un poco de calma, hay que esperar a que atrapen a Pentaclus y recuperen la perla de la oscuridad. Mientras tanto tenemos que seguir haciendo guardia. ¡Uy, qué bonitas! ¡Espera! ¡Esas son las algas rojas que comió Dolly una vez! La hicieron crecer como un gigante. Al rato se me pasó, pero pasé un susto horrible. Pues me llevo las amarillas, que son muy monas. ¡No! ¡Las amarillas te hacen pequeñito! ¡Ay, hay de las buenas! ¡Las verdes! ¿Cómo? ¿Algas mágicas? Si me como esas algas amarillas, me podré hacer pequeño colarme en el mundo Feiri y hacerme con la perla de la luz. ¡Y ni se darán cuenta! ¡Ajá! ¡Uy, qué pequeño! Ya tenemos suficientes algas. Es hora de construir la red. ¡Ya dadle con la perla! ¡Nos está quedando una red súper chula! En cuanto la terminemos, iremos a su escondite. Laila y Audrey le harán salir y yo entraré para recuperar la perla de la oscuridad. ¿Y el resto qué hacemos? Esperaréis con Coralia y Sierra para lanzarle la red. Recordad bien el plan. Tiene que funcionar a la perfección. Iremos por la noche. Así estará medio dormido. Y cuando menos se lo espere, ¡zas! ¡Esto es genial! ¡Me estoy enterando de todo! ¡Cuando se marchen, robaré la perla de la luz sin problemas! ¡Por fin hemos terminado! ¡Vamos a atrapar a Tentaclus! ¡Es mi turno! ¡Un poco lejos! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Tentaclus, sal! ¡Tenemos un regalo! ¡Te va a encantar! Esperad. ¡Ya sale! ¡Ahora! ¡No! ¡Oh, no! ¡Nuestro plan no ha funcionado! ¡Hay que entrar a por la perla! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Liberad a Laila y a Audrey! ¡Tenemos la perla! Pero si la perla de la oscuridad está aquí, ¿dónde está Tentaclus? ¡Está robando la perla de la luz! ¡Por fin es mía! ¡Tota mía! ¡Y es! ¡Es muy grande! ¿Y ahora cómo llevo esto? ¡Soy demasiado pequeño! ¡Me aplasta! ¡Quiero ser grande! ¡La perla de la luz no está aquí! ¡Oh, no! ¡Hemos llegado tarde! ¡Ahí está! ¡Es mía! ¡Tentaclus! ¡Ahora! ¡Cuidado a la red! ¡Truquito sapi! ¡Escuché todo vuestro plan! ¡Eh, Tentaclus! Aún te falta esta para reinar en todos los mares, ¿verdad? ¡Cómo se me ha podido olvidar! ¡He dejado la perla de la oscuridad sola! ¡Dámela! ¡Tenemos que hacer algo! ¡No la suelta! ¡Deprisa! ¡Tiene mucha fuerza! ¡Suele! ¡No! ¡Apúntame! ¡Sí! ¡Hemos venido! ¡Lo has conseguido! ¡Lo hemos conseguido juntas! Gracias a las Bloopies, las Shellys y a vosotras también. ¿Y yo qué? Voy a quedarme así. ¡Qué va! Volverás a ser grande, pero tendrás que ser bueno o el volcán se enfadará. Ser bueno es muy aburrido. No va a cambiar nunca. ¡Aurora, mira! ¡Han venido todos! ¡Es precioso! ¡Ojalá nunca nos separemos! Pase lo que pase, siempre estaremos juntos. ¿Hay algo más maravilloso que proteger el mundo marino? ¡Sí! ¡Hacerlo con tus amigos!